Latinoamérica, tribuna del canto social y folclórico, símbolo ineludible de la memoria histórica de los pueblos desde el río Bravo hasta la Patagonia. Silvio Rodríguez nació el 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, un pueblo cerca de La Habana, en el seno de una familia campesina. Su padre era campesino tabaquero y su madre había sido peluquera. Según cuenta el propio Silvio Rodríguez, posiblemente su afición por la música le llegó gracias a su madre, que siempre andaba cantando boleros y sones santiagueros. Con apenas siete años, Silvio Rodríguez comienza a escribir sus primeros poemas y a colaborar con la revista Meya, en la que publica una historieta gráfica. En esta época comienza a aprender los primeros acordes de guitarra. Con 16 años, comienza con los estudios de piano, pero tiene que abandonarlos al ser llamado para el servicio militar obligatorio. Fue estando en el ejército cuando Silvio Rodríguez se compró su primera guitarra. Allí conoció a Esteban Baños, quien le enseñó a tocarla. Desde ese momento, su guitarra fue su compañera inseparable. La guitarra del joven soldado es pecosa y discreta. En 1964 empezó a componer sus primeras canciones y en 1967 debutó en un programa de televisión titulado Música y Estrellas. Su primera actuación fue en el Museo de Bellas Artes. Ese mismo año conoce a Pablo Milanés y a Noel Nicola en un festival de la canción y tiempo después funda con ellos el movimiento de la nueva trova cubana. En 1969, Leo Brower, destacado compositor de música contemporánea, crea el Grupo de Experimentación Sonora del Instituto de Arte e Industrias Cinematográficas de Cuba y los tres jóvenes compositores se incorporan a este. Además, se ven involucrados nuevos músicos, compositores o intérpretes como Eduardo Ramos, Vicente Feliú, Emilio Sábata, Amaury Pérez y muchos otros. Como compositor del ICAI, Silvio Rodríguez participa en la música de varios documentales como Testimonio, El Hombre de Maicinicú, Al Sur del Mañadero y La Nueva Escuela. A esta época corresponde temas como La Era está pariendo un corazón, La canción del elegido y Al final de este viaje. Tras varios años actuando, colaborando con otros artistas y de haber compuesto cientos de canciones, por fin en 1975 publica su primer disco en solitario titulado Días y Flores y que Silvio Rodríguez dedicó a su hija Violeta. En este trabajo se nota claramente la influencia del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. En 1978 aparece, al final de este viaje, un álbum totalmente acústico y grabado en Madrid. Contiene canciones compuestas entre 1968 y 1970 y es considerado por la crítica como uno de los mejores trabajos de Silvio Rodríguez. También en 1978 aparece el álbum Mujeres, lleno de canciones de amor. Un año más tarde Silvio publica Rabo de Nube, dedicado al vigésimo aniversario de la Revolución Cubana. En 1982 se publica Unicornio, con el que Silvio Rodríguez comienza a ser más conocido fuera de su país gracias, en gran medida, a las giras que realiza por otros países como Argentina y Uruguay. Mi unicornio azul ayer se me perdió Bastándolo dejé y desapareció En tríptico, en 1984, Silvio homenajea de nuevo a la Revolución, en esta ocasión por sus 25 aniversario. Lo hace acompañado por la banda de Pablo Milanés. Con causas y azares, dedicado al poeta cubano Luis Rogerio Nogueras, Silvio Rodríguez inicia su colaboración con Afrocuba, una colaboración que proseguirá en su siguiente álbum, O Melancolía. En 1991, Silvio Rodríguez grabó un álbum en directo en el Estadio Nacional de Chile ante 80.000 personas. El título del álbum fue Silvio en Chile. En 1992 aparece Silvio, un nuevo trabajo acústico que nos devuelve al Silvio de los orígenes. Dos años después, publica Rodríguez, un disco dedicado a su padre y que fue seguido en 1996 por Domínguez, el álbum que el artista dedicó a su madre. Descartes, de 1998, nos ofrece el material inédito de Silvio Rodríguez y que por unas u otras causas nunca fue publicado en anteriores trabajos. Un año después, publica junto al guitarrista Rey Guerra, Mariposas, un álbum en el que Silvio Rodríguez repasa viejos temas. En 2002 se publica Expedición y un año más tarde, Cita con Ángeles. Desde los tiempos más remotos, vuelen los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes. En el 2006 aparece Érase que se era, un álbum que incluye 25 temas compuestos por Silvio entre 1967 y 1972. Actualmente, Silvio Rodríguez ha compuesto más de 500 temas y es conocido en toda Hispanoamérica, Estados Unidos, Europa y África. Su influencia sobre toda una generación de jóvenes músicos cubanos ha sido reconocida en todo el mundo, incluso por quienes no están de acuerdo con sus ideas políticas. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Producción y locución, Jesús Quispe. Yo me muero como viví. Producción y locución, Jesús Quispe.